¡Suscríbete al canal! 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 tan solo que vieja la reacción era de una teleserie eso creo que sí no sé no acuerdo yo no veía teleseries era de una serie mario yo sí yo sí veía porque primero veía a hugo y después veía la de la serie del 7 y hugo sería entretenido que era entretenido era mi era mi mi versión de ver fútbol con mi papá porque puta que rabia con los jugadores que jugar pero es que eso no era culpa de ellos hacer a golpa que era el teléfono que el teléfono no es que está ahí el que produce el que produce ese mecanismo control o igual cómo hacían funcionar eso siempre quise saber siempre me imaginé que siempre imaginé que tenían a alguien entremedio que sea apretó no sé apretó cuatro ya izquierda va a ser una opción ya pero es que la teoría ya y esto es pura teoría la teoría y esto es pura teoría porque no tengo afirmación oficial de parte de tvn de que efectivamente así pero yo imagino que que no tenían un buen puesto entremedio yo imagino que no sé es que tú sabes que cada número del teléfono tiene un tono distinto cierto entonces la teoría es que hay una máquina que escucha y está escuchando la llamada y escuchaba y que voy a diferenciar los tonos ya entonces sabiendo que todo no se sonaba sabía que no se había presionado y con eso y con eso y con eso y con eso sabía como tiene sentido tiene otro sentido para mí tú alguna vez participaste nudo yo llamé una vez una vez perdí obviamente por el lag desde ahí que lo diaste pero se va a los jugadores no culpan el control no hay yo culpo al control completamente one world control es el que juega con tu con el teléfono con un teléfono de ese entonces era como lo mejor que se podía hacer en todo caso busquete que porque hugo era la consola del pueblo hugo era la consola del pueblo con un único juego bueno no serían varios juegos no si varios juegos pero me refiero que si tuvieramos que ponerlo en cartucho era el cartucho de hugo y que juego jugaste y creo que era el no 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 es el del creo que es que no me acuerdo que creo que era el de las vías del tren que bueno dicho de la cosa para mí siempre fue el mejor de todo no me acuerdo si es que tengo que verlo de nuevo papá para para acordarme tan 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 podríamos jugar una vez en el show no si no es mala idea pero de para qué consola estaba para varias de eso creo que está por ahí una versión de padeo ese la adora si es la vuestra por vieja no si pero no sabía que estuviera para tantas consolas hoy si fue todo un icono además yo me sorprendí a ver yo sé que hay uno para play si a ver 1 4 3 5 2 thunder 2 1 se me olvidó se va no me ponga a cargo los números 4 4 4 4 4 4 pero mira lo que iba a hacer 3 mira donde iba a apretar la goma 3 5 put your chit together 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 7 8 8 9 9 10 10 11 9 10 12 13 14 15 15 15 15 15 16 16 16 16 17 18 18 19 18 Bajo el mar Nunca he visto las sirenitas Creo que ya lo dije Subiendo Qué bacán como suben De una manera muy eficaz Y no, de hecho Creo que en otra parte del juego hay algo parecido Tan 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 Qué mierda es eso Señora ¿Le vale este? Me vale cualquiera Rápido, rápido No Puta la guaya quería ver cómo se veía Hay una parte más delante del juego No me acuerdo si te dejan solo con Mario o solo con Luigi Y tenés que rescatar al otro personaje Y la forma para escapar del área Es precisamente una de estas tuberías Pero no podías escapar tú solo Tenés que estar atrapado hasta que rescatees al otro personaje ¿Y qué hacía en ese caso? Voy a jatar al otro personaje Os he buscado por todos sitios Ya pensé que os había pasado algo Te odio La judía estelar se rompió en cuatro trozos y cayeron desperdigados por ahí ¿Cómo? ¿Me vais a ayudar a buscarlos? Os lo agradezco mucho, por supuesto Pero en realidad me gustaría que fueseis al aeropuerto de los reinos judía Lo que pasa es que la princesa Peach va a honrarnos con su presencia Es un evento muy importante Así que queremos que asistáis a la recepción oficial que tenemos preparada Ir al aeropuerto judía Pues rápido El aeropuerto judía está al sur de la fortaleza Yo me voy a adelantar, nos vemos ahí ¿De la fortaleza cuánto? ¿De la fortaleza? Mira Esa es la fortaleza Ya Y ahí está el aeropuerto ¿Es el mapa entero? Sí El más chiquito de lo que pensé Algo tienes que hacer con eso, estoy seguro ¿Yo qué? ¿Qué era eso que voló sobre ti? Un laggitu Que no es laggitu What? Un laggitu del reino judía Ah Estoy yendo bien Voy a curar este saco de pelota ¿No hay un...? ¿Estoy yendo bien? Creo que sí No sé ¿No hay un nombre? No hay un nombre ¿No hay un botón directo para acceder al mapa? No Que guapa paja No 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 Al revés Bye Mario This is Luigi's Adventure ¿Qué voy a hacer ahora? Sin Mario Casi ¿Qué hay más allá? Hay que tener aquí la puerta No, 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 pero más allá No me acuerdo Si hay algún bonus o algo así Voy a intentar de nuevo Esto es Luigi's Adventure Suena como una copia muy barata de Sonic Adventure Tales Adventure Tales Adventure Hay una caja Hay adentro ahí Una judía joja ¿Y para qué te sirve la judía joja? Taller de cosquillas Genio de la pasarela Oh, misterioso ¿Qué haces con eso? Eso Tengo que mover la palanca Pero como una palanca abuse Se desaparece cada vez que la miro Entonces tengo que moverla de espaldas ¿Y cómo crees que haces eso? Cuando aprendo los ataques en manos del Overworld Eso es lo que se hace en eso Cuando aprendo los ataques El de Mario hace que Luigi salga corriendo rápido Y el de Mario hace que Luigi hace que es estático Y se puede mover así Sin dar vuelta ¿Y no lo puedes hacer todavía? No, todavía no Oh, no Es el mejor martillo ¿Qué es esto? Aeropuerto y una caída judía Oh, no Oh, que tenéis que Exacto Sí, para acá Ah, martillos Me he hecho martillos más bacanes ¿Cómo que tenéis martillos más bacanes? Adelante me cambian los martillos Me los mejoren Aeropuerto Aeropuerto Entrada ¿Sabes qué quiero ver de nuevo? ¿Al príncipe judía? Sí, sí, yo también No, gracias Quiero ver vento ¿Ese anime donde se peleaban por la comida en producción? Ajá Era muy bueno Sí, nunca vamos a tener segunda temporada No No ¿A quién le importa? A mí, te acabo de decir ¿Pero quién eres tú? Puta el huevo Parece que el avión de la princesa se retrasa Pensé que la princesa estaba muy llorona como para salir de su... Se prohíbe llevar los refrescos jijí en este aparato Gracias por su comprensión Las líneas aéreas champiñones están realizando reparaciones Se alunan todos los vuelos Mario, Luigi, os llaman Lady Judía Id hasta aquella pista Ok Lady Judía es... Oh, Mario, Luigi La reina va a estar muy contenta con vuestro trabajo en la academia, jaja Por cierto, hay un problema para que pueda llegar la princesa Peach Una planta piraña se ha echado raíces en la pista y el avión no puede aterrizar Bueno... ¿Qué? Luigi, ¿qué estáis haciendo? Además, todavía hay muchas cosas sin terminar Luigi, eso es asqueroso Estás tratando de arrancar la planta Sí, pero... De momento se observa el problema de la planta piraña Esto afecta a la princesa, así que no podéis negaros ¡Adelante! Mostralos el talento a los hermanos Mario de nuevo Luigi Esto afecta a la princesa, así que ¡háganlo! No era así No era así No podía saltarle encima ¿Qué? Me cuesta como con solo ataque aquí Me iría a jugar este juego No, ¿qué pasa? Una menos Ni una menos se va Ni una plantita piraña menos Se va ni una piraña plantita menos Hay que eliminarlas Están... No dejen que los aviones aterrizen Acá ven con ellas Nos van a funar por Facebook Van a decir Y miren estos hueones Andan matando plantitas piraña en el Super Mario Alistar Hola, como estéis bien y tú bien Qué bueno Se me olvidó el nombre Superstar Saga Superstar Saga Sí sabía, era para ver si tú estabas ahí atento Claro Por supuesto Por supuesto que sí No, no, no era así como había que matarlas Porque volvieron a aparecer ¿Y entonces cómo crees que te las mataron? Con fuego, ¿no? No, no, no Era... Era... Ay, amate Si se acabamos de estar luego Va... Ya me acordé ¿Sí? Mira fue esta atrás Y me acordé Con agua, ¿cierto? Espérate Me voy a salir de aquí Pa' allá ¿Dónde está la fuente de agua? A la chucha ¿Y por qué solo Mario puede engordar? No entiendo Porque lo hígado es muy flaquito Ya Ya, ahora cambio Ah, las tienes que electrocutar De electrocutar Pero menso hueveo Pero es más fácil quemarlas en ese caso Con fuego No, y son plantas de fuego Ah, verdad Tenís toda la roja partida Perdóname ¿Me perdonáis? No, no te perdono ¿Me perdonáis? Me tenís que perdonar ¿Y si no quiero? Me voy Siempre venés ahí con eso Y nunca lo cumples Ahora sí me voy a ir Electrocutada Comprenderás Cuántas plantas pirañas No maté Cuando era chico Sin saber qué hacer No, vamos a dejarse por el final ¿Qué? 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 ¿Por qué me estoy mirando? Tienes que mirarme ¿Qué pasa? ¿Qué? Quería dar la impresión De que me había ido ¿Me perdonas? Sí Cada uno es una moneda ¿Cierto? Vamos, Seba Tú puedes 14 15 16 17 18 19 20 21 21 ¿Cuál es tu récord? No me acuerdo Let's go Thunder No me conté Como dije Thunder Vamos a usar un Thunder Falta solo una ¿Esto es una qué? ¿La tabiraña? Pero vamos a guardar aquí por si acaso Sí, por favor Por lo que más querés guardar Vista Tengo la ligera sospecha De que van a haber Muchos Game Over De aquí en adelante ¿Por qué? ¿Por qué? Porque empezamos el capítulo Y ya hubo uno Bueno, sí Onda Hello Thunder Thunder Ah, mira, ahí está el último Después tienes que enfrentarte a esa cosa De lo que sé que iba a salir de ahí, ¿cierto? Sí, ya sabía Voy a guardar de nuevo Por favor No es que no cree en ti, Seba Es que no cree en ti, Seba No, es que hay que ser precavido En todo RPG Siempre hay que guardar Oh, wow Eso lo hace muy rápido Y estos Y estos los tienes que matar De la misma forma ¿Seba? No, no Esto es un batallero normal Shit Qué me gusta la música De GF acá O sea Oh, oh ¿Qué pasa? La hinkidaba O le pegó a los dos Si La hinkidaba Es que he llegado a guardarle A A tenerle cierto cariño al juego Mientras habíamos estado jugando ¡Ja! De volví a hinkidaba. ¿Por qué se curó? Las plantas Espírate de las plantas primero Que después lleva más plantas ¿La hinkidaba? La hinkidaba ¿Pero no le haces daño cuando se la devolví? Si le hace daño, pero muy poco Es que no sale un número Si salió, salió 4 ¡No lo vi! A ver, voy a estar atento Uh, qué mal Tengo que le pegué a Luigi, cachate Oh, son moradas ahora, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¡Ah! Ya me acordé que era esto ¿Sí? ¿Qué onda? Eh... La debilidad ¿La debilidad? Pero no tengo ataques de... No tengo ataques especiales de... 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 De mano ¿Y por qué no? No los he pillado todavía O quizás me perdí donde eran Yo creo ¿No los aprendís por nivel? No... ¡Mario! Iba a Clark Qué",равí ¿Se demora más en saltar? Si се ¿عمение mat ¿Cuándo era? Me acuerdo cuándo era Pues... me pasé ¡LUIGI! Los... ¿Cómo que se llama este? ¡LUIGI! Los... Los Paper Mario son como iguales, también hay como un timing y todo lo demás, ¿cierto? Sí, kinda, pero no es tan... Se ha salvado como aquí Aquí, puro timing, estoy cachando Sí El... el Super Mario RPG, el de Super Nintendo, era... era full tipo RPG normal O sea, igual tenía timing para mejorar... Mierda, estoy perdido No, relajado Sí, voy a perderlo, me quedan chas pis, vida ¿Te quedaba uno? No, se lo di a Luigi No, sí tenía ahí dos, mira, revisa Se lo di a Luigi, el último Y va a decir, pero no me puedo defender Está menos mal Porfa, revisa No tienes, Eva ¿Cómo? ¿Por qué le estás porfeado? Te dije que no tenía ahí Chucha Chucha Puta la... ¿Y eso es inesquivable? No, se puede esquivar, pero no valía la pena Sin los tándems no... no, no Sin los tándems no puedo hacer mucho Pero... Tenís toda tu vida y todos tus tándems y todo al máximo antes de pelear con esta de Gil Sí, no No Ah, se va, vamos a tener que darte unas buenas lecciones de RPG ¿Pero es el Cerro Oscuro de aquí en Batalla? No es la idea, po, hombre La idea... La idea es ir al centro Pokémon antes de meterte a la Liga Pokémon No ir con tus Pokémon la mitad Muer... semi-muerto y... Y... ¿Pero cómo sabí? No entiendo No sé Porque recién te pasaste Ah, por favor Oye, ¿te puedo preguntar algo? Sí, obvio Es lo que te iba a preguntar hace rato, pero no tengo ni idea ¿Qué crees que pasó en el... en el... en el evento de juegos de allá de Viña? Eh... lo mismo de siempre, una productora venga que se desaparece con la plata ¿Pero que el evento no fue? Bueno, efectivamente se canceló el día 2 El día 2 del... 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 del evento Quedan dos días ¿El día 1 se hizo? Bastante... de... de... de manera bastante indecente, pero sí ¿Y... la productora arrancó con la plata? Yep ¿Dónde puedo comprarme champicula? No me quiero... no me quiero pegar el pique hasta el pueblo Yo creo que por el bien del juego debería de hacerlo Bueno, no te puedo creer Pero loco, ¿cuántas veces no ha pasado? ¿Cuántas veces no ha pasado acá en Chile? Bueno... Anime Friends Si no se pueden hacer eventos de anime acá en Chile No funcionan ¿Masivos no? No funcionan Porque, perdona... perdona... No, perdón, perdón Tengo que darle... tengo que darle la... Tengo que... tengo que dar... Tengo que dar... Poner la esperanza en que la Super Japan X va a ser buena Ah, yo confío en la Super Japan X Tengo confianza en él Hasta... hasta ahora no he escuchado nada Nada muy... así como... Así como no le tengo fe a esta hueá De hecho, la Super Japan X es como la opción para los... Los hipsteres reculeados Que... odian la Anime Expo Porque la Anime Expo es muy mala Chucha, Botel Chucha, no, 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 no ¿Qué botaste? Deja... Deja de botar las cosas ¿Me perdonais? No Me perdono yo solo A ver cómo esto funciona A ver qué también te hace, perra Puta hay que darse media vuelta Para llegar al borradillo Para el pueblo Puta... ¿Cuál era la tienda de agujero? ¿Esta 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 era la tienda de agujero? Puta... Que lata, o más Puta... Esta es la tienda de... ... ropa... Oh, verdad es que yo podía comprarle ropa ¡Oyey! Moda ideal A ver... Esta mejora la vida y la defensa Esta mejora la... La vida... Pero me baja de... Son puros pantalones, no los que podéis comprar O vaqueros Esta... Me sube la defensa ¿Qué me voy a ir por esta? Te agregué un 19% de descuento Por el picote ¡Ah, qué buena! Ponérselo Y... Algo para Luigi ¿Y lo que te... Lo que te desequipaste lo podéis vender? Consistente para trabajos peligrosos Venda con medio corazón Eso es la vida y la defensa Puta, entonces yo creo que... Senda Demanda 51, 59... Este está mejor Senda Demanda se habrán ganado, ¿no? No hace problema Ya, ahí está Y las medallas Algo que... Algo que suba... Sube ataque Ataki 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 si hubo en de las cosas que no hubo y la bandita en el tienda de objetos en el mapa no salen aquí hay una tienda de objetos el mapa puede ver los nombres de las cosas lugares no de las tiendas no era el que hay información o sea que todos esos puestos vacíos aquí está la tienda de objetos quiero comprar champi mejora ¿cuántos? 77 monedas cada una déme 10 quiero vender todo lo demás quiero vender los pantalones viejos ¿hace cuánto que no lo compraste equipo nuevo? no he comprado equipo en todo el juego por ahí está bueno eso pues que el ataque no se pueden hacer cositas bonitas ¿cómo es toda la festiva? todo esto nunca supe decente ¿eh? sí pero es que el de este está en otro nivel de otra categoría ¿y sabéis lo que no supe? ¿qué no subiste? ¿qué mierda pasó esta vez en la... no estoy diciendo que haya pasado algo pero es una costumbre que para el... para el... fambiña algo pasa no, 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 no pasó nada fue muy bien ¿me estáis güeyando? oye, tenerle fe a los cabros pueden hacer un evento sin que la naturaleza los ataque alguna vez no, 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 no no es no tener fe en los cabros es que algo pasa en algún lugar por ejemplo no olvidemos el incendio el terremoto no, y el año pasado el año pasado creo que fue ya que hubo un choque ahí en Valparaíso ¿en serio? para el día de la... de la... del fambiña entonces en la localidad siempre algo pasa ¿cachai? ajá, ajá no sé se violaron a un burro, qué sé yo oh, dios mío, fambiña eres la sal de la tierra algún día deberíamos hacer un capítulo especial desde Viña del Mar para el festival de Viña ¿qué? Viña del Mar, sale el mundo más vieja la canción, ya no se ocupa esa no, ya no se ocupa esa pero me gustaba esa pero no me gustaba el Vodanovic ¿no? no, me cae como el Loyal One me inflaba mierda, me da re bien pero si era el festival bueno, tampoco me gusta el festival ¿guardaste? no, tiene que guardar ¿tenía que guardar? sí, se va, tenía que guardar ¿para qué guardo hoy en día? ¿qué pasa con los juegos que tienen auto guardado? ¿qué? voy a agarrar tu PAP y la voy a echar sobre tu cabeza más te vale ganar, güey, si no te juro que te mateo en el juego y nunca te había dicho palabras tan en serio en el show sí, guardé ya que maricón, ¿para qué me asustáis? ¿qué sacáis con eso? ¿qué ganáis? la felicidad ¿de qué? de, de... de verte sufrir ¿de verme sufrir psicológicamente? claro Arturo Arturo mi vida gira en torno a hacerte sufrir te falta por el gira a ver, pero si yo no sabía no quería aceptarlo dije no, el ceba no es tan malo la Hikikidama ah, verdad ahí está el daño no lo había visto puta, siempre le pegan a uno, güey eh, no, no compraste más guayitas para revivir, no para curar, ¿cierto? pero para curar ya tenéis suficientes sí ya, perfecto estamos bien, entonces bueno, a veces me pongo tenso en las peleas se me olvida de dibujar y me quedo mirando ¿qué pasa? ¿qué pasa? es que es un RPG a mí me pasa con los RPGs ¿sí? sí entonces el show de RPG dibujo no fue la mejor idea no, sí, yo tuve una idea la otra, a mí dijiste que fue buena idea no te arrepintas ahora no te arrepintas, no te arrepintas ahora me arrepinto, puh no te arrepinto voy a llevar a Carlos Pinto no te arrepintas no quiero a Carlos Pinto en el show que buena idea Arturo llamemos a Carlos Pinto hagamos un hashtag en Twitter Carlos Pinto en el show y un día estamos transmitiendo normalmente y sale la niebla y entra Carlos Pinto caminando nada hacía presagiar durante esa transmisión iba a aparecer yo ah, perdón me voy a pegar la mesa nada hacía presagiar ¡Woo! felicidad Seba suminimos un nivel nada hacía presagiar que esa noche podrían subir lo que están a punto de presenciar esta noche perdón, ya me callo ah, dios mío el chiste es de ¿cómo se llama ese programa? eh... el día menos pensado el día menos pensado porque sí que Carlos Pinto lo está haciendo del programa en canal 13 ¿cómo se llama? irreversible ¿y de qué se trata? son historias como lo del día menos pensado como son historias terroríficamente reales mmm es bien bueno oh ¿qué? sí, Luigi lo aplastó con el culo ¿cuántos niveles subiste? uno ah bueno, Viola, igual me gustaría saber ¿no hay como ¿no hay visto en algún lugar casi como un nivel recomendado para el lugar donde está ahí? no que en los RPGs normalmente hay eso es como nivel recomendado para... nivel recomendado aprende a esquivar bravo chicos bravo chicos ya estamos listos para recibir a la princesa no, que no, que la princesa sigue lloriqueando por su voz ¡ah, verdad que la princesa se soltaba bomba! sí oye tengo una pregunta ¿Pitch es la princesa? sí ¿la reencha bien? ¿Quién es el rey? Hay una historia muy interesante sobre esa que no me acuerdo Pero existe un rey ¿De verdad? Sí La princesa dirá unas palabras en nombre del rey no champiñón Mala idea, mala idea, mala idea, mala idea Buen trabajo chicos Me alegro mucho de que estéis sanos y salvos ¿Qué? Pero tu voz No os asustéis tanto Estaba claro que no le habían robado la voz Yo lo sabía desde el principio Él es el malo Como sabía que la bruja Gigi iba a poner su voz Había avisado antes a la princesa Peach Esta princesa Peach es la que se dejó de robar la voz Por eso la judía estelar reaccionó de forma extraña ante su voz Como acabo de decir Les llevaba mucha ventaja Mario, Luigi Siento haberos preocupado Os quería contar la verdad desde que llegasteis al castillo Quería hacerlo Pero entonces llegó Bowser y ya no pude Perdí la oportunidad de informarnos de lo que estaba pasando Pero las formas habéis vencido a la bruja Gigi Es genial Felicidades chicos Ya, pero Listo, fin del juego Muchas gracias por acompañarme Pero No, mentira Eso, gracias Quería tocar ese tema Tu cosa apestosa que voy a decir Por cierto Respecto a la judía estelar Parece que se rompió en cuatro trozos Y cayó desperdigada por ahí Voy a buscar los trozos de judía estelar Vosotros disfrutáis haciendo turismo Con la princesa Peach por este reino No, nos vamos a poder O sea, está claro lo que tenemos que hacer ahora ¿A quién engañáis? ¿Y hacer turismo? Sí, se va a turismo ¿Sí? Sí, anda a hacer turismo Sí Anda a hacer turismo ¡Oh, Mario! Llegas en buen momento Mario Luigi Acabo de hablar con la reina Ava ¿Sabías que en el reino judía hay una ciudad champiñón? ¡Lili champiñón! Lo tomo En la ciudad donde viven Es la ciudad donde viven los toads judía ¿Qué? ¿What? Ya que estoy en el reino judía Quiero visitar Lili champiñón En nombre del reino champiñón Pero que es como Como una Buena idea Pero para llegar a Lili champiñón Hay que atravesar el valle Jeje Yo me río cada vez que la Artura suelta en la iPhone Los nombres de los juegos ¿Qué? ¿Por qué hiciste así? No, ya era lo mismo Que te veo así como No voy a salir de esta Al valle Jeje Por otro Ay, qué chupela El valle está al norte Y allí hay muchos monstruos Es demasiado peligroso para la princesa da pinche Como representante mayor del reino champiñón Me niego Atravesar una zona desconocida llena de monstruos Me parece inaceptable Es un viejo Junta tu mierda Pero si va en compañía de Mario y Luigi Mario Luigi, entonces ¿Qué decís? ¿Me acompañáis a Lili champiñón? Entonces eso os parece bien Qué remedio Tened mucho cuidado Nosotros vamos a prepararnos Vosotros podéis esperarnos en la entrada del valle Jeje Muy bien, majestad Entonces me voy Vuestra princesa Vuestra princesa no solo es hermosa Sino también valiente e inteligente La admiro mucho Mario, Luigi Cuento con vosotros para acompañar a la princesa da pinche Para ir al valle jeje Salid del castillo Y dirigidos al noreste ¿Vete? ¿Tengo que hacer turismo? Jeje Juajua Jeje Juajua no cuenta como U Así que todavía falta juju No sé si hemos pasado por Jojo No, porque Jojo no ¿Qué nos falta? ¿Jujú? ¿Jujú nos falta? ¿Jujú y Jojo? ¿O no hay Jojo? ¿O ya pasamos por Jojo? No me acuerdo ¿La bruja jeje? Voy a ponerle fotos nuevas al pasaporte ¿Cien monedas? Chúbala La vida de los artistas es muy dura Pero si es moneda No, te fiesta el chancho No, por 50 no es poco chau La vida de los artistas es muy dura Uff, tiene razón Thunder Thunder ¿Cien monedas por saco de pelota? ¿Qué se cree? ¿Qué quebra? Oh Ah, la tubería ¿Para qué sirve eso? ¡Tuberías! ¡Lo sabemos todo! Lo sabemos todo sobre la tubería ¿Os lo contamos? No, ya lo sé Hasta la vista ¿Qué es eso? ¿Una tubería? No, 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 no A ver Oh, por Dios ¿Qué era eso? ¿Una tubería? ¡La hueá negra! ¿Una tubería? Me, 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 grigüer Por favor, quiero verla de nuevo No puedo Estoy cumpliendo un minijuego Espérate Era una tubería Pero no era La tubería de metal Tubería no Era lo que hay dentro de la tubería Supongo No ¿Qué estáis haciendo? O sea ¿Podí responder mi pregunta? No lo sé No puedo O sea, no puedo porque no lo sé Estoy a punto de buscar tuberías Mario Yo en La verdad que necesito Después la referencia y corollas Ah Tuberías Tuberías Mario Esta es la cafetería judía estelar ¿No queréis tomar nada? Por fin una cafetería Con un nombre normal Vale Pues todos los primeros Tuberías Mario El Luigi Super Star Zaga Zaga Ga Me faltan judías Para eso No, me faltan judías Para que firme hacer café Para conseguir ítems No, no los veo Me faltan judías para hacer el café No, no veo ¿No veo las tuberías? No, no veo las tuberías Y me iba a creer que eran eso Ufff Tengo que irte para allá Oh, te voy a darme la media vuelta Conche tu madre Tengo el tiro que no la voy a pintar verde ¿No? No ¿Por qué no? ¿Se hace ese color? No, no lo voy a pintar verde Está ahí así ¿Y qué color la voy a pintar? ¿El color piel? Es como a un... ¿Está ahí blanqueando personajes? Sí, estoy blanqueando personajes Lidia con ellos Eres lo peor Eres lo peor Que representa Hollywood Diría el ánico Pero si yo no Trabajo para Hollywood Diría el arturo Me pica un poco Diría el cebo No, eso no lo diría el cebo No, eso lo diría el cero El cero dice esas cosas Eres lo peor que representa Hollywood White washeando, por Dios, Arturo Ah, chocarlo Le iba a pintar verde Pero después dije ¿Sabes que no? ¿Quién está haciendo el dibujo? Yo, mierda Ah, la verdad Ah, la verdad que tú dibujas La verdad que tú dibujas La verdad que tú dibujas No, la verdad que tengo que hacer esto Nunca me voy a comer haba La verdad que no como haba Pero le dicen judías O sea, no me refiero aquí Me refiero en general A la comida Las judías son todas Las Las Son todo tipo de habichuelas Así como porotos Abas, arvejas ¿Eso? ¿A eso se les llama judía? Supongo Ah, la verdad que tú dibujas Las judías son los porotos Las lentejas Legumbres en general Quieto 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 Ah ¿Qué tenéis que hacer? ¿Qué tenéis que hacer? Ah, por el otro lado Ya que chico No entiendo ¿Qué tenéis que hacer? ¿Estos dos bloques? Al mismo tiempo Que buena Este juego me sorprende A veces A veces De la buena manera Y a veces de la mala No es necesario decirles Cuando es la mala ¡Felicidades! Que ha resultado tan bueno Esto merece celebrarlo Conseguí un pantalón de arena Gracias Supongo O sea Hace frío Y es de lana Y es de lana Así que Puta Gracias ¿Pero dónde llegó al...? ¡Oh, no! El... ¡Oh, no! Espante bien por detrás Sí Las habas regresan En un Mario Más adelante ¿Cierto? O sea No goos principales Pero siguen apareciendo En los juegos futuros Cameo Personaje Lo importante El príncipe vuelve a aparecer Uno que yo recuerde Genial El príncipe judía Fue un error Príncipe judía Was a mistake Dijo el Arturo Dijo el Arturo Ah Este fue el primero de la saga Sí, este fue el primero de la saga El Super Mario El Super Mario Star Saga Ya vi lo que hicieron ahí Puta que eres fome ¿Cierto? ¿Por qué me dejáis que usted es chiste? No te divís el crédito de mi chiste fome, ¿ok? Chiste fome los cuento yo nomás acá Puta, ¿sabes qué? Volví de... Volví del consultorio con mi hermano y mi sobrino ¿Fui del consultorio con tu hermano y tu sobrino? Sí Y... Puta, mi niñito Le iban a hacer... ¿Qué se llama esto? Las inyecciones No, no Las vacunas No, no Las vacunas, no Las vacunas le toca en... La otra vacuna le toca ahora en... A fines de... A fines de... ¿Cómo es que se llama este? De septiembre Principios de octubre más o menos Por ahí Le toca la otra vacuna Y la paloma me contaba Pues mi hermana Me contaba que... La kinesióloga, ¿no? Sí, pues la kinesióloga La opción es que como estaba enfermo Y tenía pollitos Pero él no sabe votarlo Lo fuerzan Y la forma de forzarlo es un poquito brusca Y el bebé llora mucho Y a mí me dio pena Vaya y jeje Ahí está la E Gracias Si queréis pasar Tendréis que ir preparados con los super martillos Ay, yo soltado los super martillos Supongo que tenéis que ir donde el weón Que te hizo los primeros martillos Y pedirle que te los mejore Tal vez Tal vez No, tal vez es toda una mentira Mentira Toda mi vida fue una mentira Ah, no, yo iba a cantar Tu vida siempre ha sido una mentira Puta, Juan, tengo un problema Seba Tengo un problema grave Ya El miércoles hay direct de Nintendo Y yo voy a estar en el ZOR Pero no, 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 humor No ¿Lo confirmaron? Sí ¿Cuándo? Esta madre seba Pensé que tú Pero la direct no puede ser tema Porque la direct va a haber pasado Semana y media Cuando se publique este capítulo Digo ¿Recuerdas la direct que hubo? ¿La que no viste porque está ahí en el sur? La que no vi porque Uy, yay La que no vi porque está en el sur Espérate Espérate Arturo Concéntrate Direct, direct, direct Yo sé si hace poco o hace poco Espérate, espérate Ya Bueno, tengo que irme por la derecha Ya ¿De cachetón de tenéis que ir a...? Sí Estaba yendo por el otro lado Tengo que buscar una zona Que se abre con el poder de la mano de Trueno Por lo tanto no podrías haber entrado antes Bien pensado Ah, no, ya se bloqueó este Listo Tierra lista ¿Confirmaron la dirección en serio? Sí Mira tú ¿Qué pasó? Ahí, ¿te dejan así? Sí Pucha, no tengo Pero lo leí mientras estaba en el baño Digo Mientras estaba en el... Está en el baño Todos van al baño No Entró a la talla Yo pensé que me iba a decir No, no todos van al baño No, las idols no van al baño ¿Los quién? Las idols Si van al baño Si van al baño y cagan hiriendo como todo el mundo No, mentira No van al baño Arturo, se están mintiendo ¿Por qué te dejáis de engañar? Ahí está Súperenlo, hueones Sus idols también cagan Súperenlo ¿Qué pasa, Arturo? ¿Dónde escuchaste tan mala información? Estoy súper mal informado Estoy súper desinformado Lo que chiqui Las idols son como... ¿Son dioses en la tierra? No, son Tienen un organismo distinto Son pequeños angelitos Que bajaron Para hacernos felices Ufff Ya, de ahí te lo muerto No lo encuentro La weá, pero... Ah, confirmaron la directa Va a durar cuarenta y tantos minutos ¿Mentira? ¿Sí? ¿Para Switch solamente o tres veces también? ¿Tres veces Switch? Una weá buena Y me hay información de Mario Odyssey ¿Qué es lo que alcancé a leer? Oh Oh Me preguntaba quiénes erais Son los hermanos Mario Eh, yo soy Luigi Gracias ¿Qué tal? Estáis Nos hemos mudado aquí Tenemos más espacio Y podemos trabajar mejor Por cierto ¿Qué tal funcionan los martillos Que os hicimos? Podríamos volver a forjarlos Para que tengan más fuerza Gratis, claro ¿Ah, sí? Sí Por supuesto No, que si eres bueno en algo No lo hagas gratis Ya, son listos Ahora son más resistentes Tengo un super martillo Hasta el super martillo ¿Cuál es la diferencia con los anteriores? Los veo igual Hasta el super martillo 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 Seba los veo igual Rojas Rojas Hay que tener tres tipos de rojas Rojas La gris es clara Gris es medio Y la oscura Esas todavía no las puedo ir romper Esas todavía no Pero está así ¿Qué? Solo capicude Me encantan los juegos buenos Probad suerte Por solo 200 monedas 200 monedas? Bueno, ya Seba que Romper cualquiera con el martillo Si tenéis suerte Conseguiréis un teloso Magnífico Ah, perdido sin tamboría Espero que estés contento Si, no hay que hacer para jugar de nuevo Tienes un problema con el juego, Seba Con la apuesta Con el... Eso, a eso me refiero Tú sabes a qué me refiero Tienes un... Serio problema, Seba Podríamos apostar a mi voz No, no quieres ¿Por qué no podría ganar más amigos? Pero podría perder más... Más amigos, es más poder Medavot es más poder Amiibo, batalla Lucas, vaya ¡Venceras! ¿No? Oh, Dios mío Yo nunca entendí por qué el campeón de Medavot Era de Kenia ¿Por qué no? Es que es como... No, estoy diciendo... A ver... Arturo, por favor... ¿Por favor qué? ¿Por favor qué? Ahí estamos ¿Por favor qué? Por favor... ¿Por favor qué? Por favor... ¡Mario! ¡Luigi! ¿Cómo está la música de aquí? Siento llegar a esta orden No confío en ese hongo No confío en ese hongo Loco, el maestro equinobio Ha estado cuidando a la pequeña Peach Desde que era pequeña Desde que era baby Peach ¿Es imposible no confiar en él? No sé, Juan... Vamos a Lily Champiñón Supone que... Eso te iba a preguntar ¿Supone que Lily Champiñón? ¿Sí? Tenga cuidado, princesa Peach Tengo la impresión de que se me olvida algo importante ¡Eso es! ¡Mario, espera! ¡Ah, no! ¡Oh, genial! A ver, ¿ahora qué? ¿Por qué? ¿Cómo? Se me había oído contarnos una cosa Si la princesa Peach desaparece como ahora Es porque se la ha llevado un monstruo No se alejéis de ella Si Peach se aleja demasiado Habladle Volverá hasta donde os encontréis Cuidad de ella Oh, Dios mío ¿Esta es nuestra vida ahora? Sí ¿Y dónde está Peach? Seba, ¿dónde está Peach? Aquí están al punto de hacer un sacrificio con ella ¡Jojo! ¿Dónde está tu mierda, mujer? ¡Por la creta! ¿En serio? ¿Cómo te siguen pasando estas cosas? ¿Qué? ¡Pero! ¡Seba! ¿Qué pasó ahí? Cayó el monstruo Pero recién hace nada la vi rescatado Bienvenido al desierto Vamos a estar haciendo esto todo el rato ¡Oh, por supuesto que sí! ¿Y los monstruos te dejan llevártelo? ¿Se asegura que los puedo derrotar? Pero para evitar que este monstruo se vaya a Peach se encontrará en batalla con él Ya Y vencerlos Ah, ya entiendo Con la poca visibilidad No pierdas, por favor ¡Se va! ¡Pero tip! ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? Ya siento que me estoy alargando mucho No, es de fin de ser tranquilo ¿No? ¡Ay, qué raro! ¿No tiene tanta carga de color o sí? ¡Oh, rayos! Tiene más video de esperar Así como que bruto Que poca visibilidad no es Como que igual algo se ve Sí, no salta a ser Y las cuchillas con pinches Con pinches Entonces esas como Aditas verdes Eran como los Goombas del reino Sí ¡Ah! ¡Yee! ¡Ruís, se vio de nivel! Así que Nintendo directo el miércoles Y yo tengo clases ¿A qué hora es? A las 7 de la tarde Digo, el miércoles Digo, fue hace semana y media Sí, fue hace semana y media Y fue espectacular ¿Te acuerdas de ese juego? ¿Y te acuerdas de ese otro juego? ¡Oh, pero qué buen juego fue ese! ¿Y esa 3DS, Gon? ¡Oh, qué bonita 3DS! Y el Golden Sur 4 va a estar Está hermoso Sí, sí, Gon Lástima que sea exclusivo de Switch ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Retira eso! ¡Retira eso! ¡Ahora! ¡Pitch! 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 ¡Maldita sea! ¡Solamente cambiamos la pantalla! Puta mujer Dios mío Creo que tendría que haber dejado que ella pasara la pantalla primero Sí Sí, pero creas que va a ser exclusivo de Switch ¡Cállate! ¡Retíralo! ¿No es exclusivo de Switch? ¿Escuchaste mal? Sí, pero se salió en el video ¡No, no salió! ¿Por qué te gusta hacerme sufrir, Seba? ¿Y qué harías si fuese verdad? ¿Ah? ¿Qué harías si pasara de verdad? Me corto los cocos y me compro una Switch con ellos No te alcanza ¡No me alcanza con mis cocos! No, pues si Juan Cancillo la tiene a sobreprecio ¿Ah? No, pues si Juan Cancillo la tiene a sobreprecio ¡CANCILLO! ¡Ah, puta, este belmazo! ¡Ah, bitch! ¡Calmada! ¡Tranquila! ¿Para dónde va, mujer? ¡Aléjese! ¡No, de ahí no! ¡Camina! ¡Camine! 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 ¡No ha pasado nada por aquí! ¡No ha pasado nada! ¡Espere! ¡Espere! ¡Aléjese, monstruo! ¡Aléjese! No le importa Pero yo no he hacía nada ¡GAS! ¿Qué hacen esos characters? No puede ser bueno Tienen pinta de que van a hacer un ataque terrorista Bio-bioterrorista Bio-terrorismo Así se le dice, ¿cierto? ¿Lo estoy cagando, Seba? Ahora sí se dice Ahí va ¿Y a qué hora tengo que consultar, weón? Porque si no hago el ridículo por internet ¡Oh, qué buena! ¡A la weá, Seba! ¿Qué? Mataron a Luigi ¡Oh, Dios mío! Mataron a Luigi ¡Hijos de fruta! Bien hecho Qué bacán Cómo se ve Cómo que se ve Que los hermanos Mario se quieren Sí, súper bien Sí ¿Cuántos años se supone que tiene Mario? Todos Pero tú Un día me dijiste ¿Qué, qué, qué? ¿26? ¿26? No me acuerdo No, no el juego Tú caché que no me refiero al juego Me refiero al personaje Sí, sí, sí Sí, sí, sí Así es a lo que te referí 26 años no me acuerdo cuando lo busqué y baby Mario tiene ahí te pille me parece que tiene meses o un año quizás ya que el otro día hace mucho tiempo no me acuerdo cuando jugamos Mario tiene próximamente 24 o 25 años según la última entrevista del bacán que es una Shigeru Miyamoto es más joven que nosotros no tiene como tu edad es más joven que yo es más joven que yo espera, si ya no es plomero entonces a qué cresta se dedica a resolver los reinos ¡no! lo que dijo él ¿cuánto es el último punto de mierda? esto es muy atrás siento que es muy atrás sí, pero yo tengo los martillos ah, ya tengo los martillos ya, perfecto ¿no voy a ir a jugar el minijuego de la piedrita? no, ¿por qué? porque te puedes ganar un... no, porque si guardé a la salida del martillo se mide que ya he perdido 200 moleas ah, pfff, ya jaja, tienes un problema con el juego yo no, el juego tiene un problema conmigo aleja del lakitud, falso lakitud lakitud, alor jajajaja ¿Mario lo hizo primero? ¿Mario lo hizo primero? sí, sí, texto, texto ya sé, ya sé la princesa quiere que la llevemos a la licia espiñón y se la va a atrevar cada cinco minutos y es weona sí, estamos todos de acuerdo, ¿cierto? ya, perfecto cuando este guan se quedó atraí dijo estoy olvidando algo y dije oh, bacán, le van a enseñar una nueva técnica o algo así y las pelotas Mario, Mario, recuerda que la princesa es idiota y se va por su cuenta y le gusta el pico también ¿qué? ¿qué? ¿cómo dijo que dijo? pero según nunca se ha dicho nunca se ha confirmado que en efecto entre la princesa de la princesa y Mario hay algo, ¿cierto? no no, va, por favor ¿viste todo el desierto con esto? ajá oh, Dios mío bueno, tómate tu dulce, dulce tiempo porque a mí todavía me queda así que yo tengo como ya definido el punto donde quiero terminar el capítulo ¿dónde? y para eso no quiero terminar el desierto oh, fuck y un poco más adelante ah, por favor puta la hueona sin ganas de pegarle no, yo tendría que haberla defendido yo tendría que haber defendido haberla defendido es mi culpa 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 los gumbas están bailando de alrededor así como si de verdad fuera un sacrificio que hueón es terrible que hueón es terrible camina, pinche, camina camina oh, que ganas de poder acelerar este cartucho o sea, puedes o sea, la verdad es que puedes pero cartucho claro, es un cartucho o sea no se puede es imposible lo lamento mucho o sea alguien se va a dar cuenta si no se da y un poquito sí, la gente le va a dar sí, se van a dar cuenta qué lástima que sea un cartucho y no se pueda un cartucho llamado Sebastián Corchera ¿qué? ¿qué? ¿perdón, qué? porque en realidad tú no lo quieres acelerar ¿perdón, qué? vamos a pelear ¿conmigo? ¿si? ¿por qué? ¿por qué no? ¿ai, querés pelear? ya vos peleemos ya vos peleemos 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 frígido pero peleemos frígido ¡ya vos peleemos! ¡pero peleemos! pero peleemos 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 buena pelea muy buena pelea no quería pelear tanto en mi vida yo tampoco me ruen los codos de tanto pegamines señorita Camine, 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 camine Camine, camine señora horrible Camine, camine Camine Camine, ya, completamos esta pantalla Cuántas más son Todas No entiendo por qué los bombas quieren secuestrar a la princesa Porque quieren hacer un sacrificio Pero para eso necesitarían cualquier ser humano Bueno, la princesa es como la más La más oscura No, la más indefensa Si trataran de secuestrar, no sé, para Mario y Luigi Los buenos tienen un martillo ¿Habría pasó eso una vez? ¿No te acordás del Super Princess Peach? Ah, claro ¿Qué me dije al final del Super Princess Peach? No era Bowser Si, era Bowser Si, era Bowser Super raro en el mundo de Mario Super raro en el mundo de Mario Una suerte del mundo ¿Qué te pasó? Nada ¿Que hago el control? No Ah ya, nada más un tipo Mira que lo puedo jugar Sonic Rush ¿En serio? Si Ah, como que hasta los botones empezaron a... Ah, lo dejo de ocupar entonces No, nada, lo mismo No, no, pero en serio, lo dejo de ocupar, si, ¿no? Nada, lo mismo, te voy a pegar Te voy a pegar, en serio Lo había subido a nivel ¿Hoy de nuevo? Ah, no Había ahí perdido Tal vez salió un Game Over ¿O no? No Es que ya había subido a nivel 18, po No Está ahí, ahí, ahí el segundo Oh, medio frío Hace frío No, Pitch, ¿que está? Pitch, señora, que? Ah, está, ¿que está? No, vayas, devuelvas a su olla No Ah Si, devuelvas a su olla Allá no hay boombas Se pasa ama acá Calmao, quiero que piche devuelva un poco Porque me da... No sé qué, déjala fuera a mi guita Bueno y todas esas habilidades Bueno y las super habilidades De la princesa Peach De Super Princess Peach ¿Dónde quedaron? Puta la Pero ahora no tenéis que volver a la misma área de antes No, cada día tiene su propia área subterránea Como su habilidad de llorar Y enojar sin tirar fuego Y enojar sin tirar fuego También sé que todavía no las tiene ¿Por qué no las ocupa? ¿Por qué razones? Ay, yo soy un weón Ya, estamos de acuerdo Digo, no, Arturo Arturo, no te trates así Por muchas razones ¡Otra más! No, vuelve, vuelve, vuelve Estoy seguro que esta es una de esas partes Es que si estuviéramos, no sé, jugando en emulador Uno lo acelera ¿Quién juega en emulador para hacer desplay? Dios mío, que poco profesional Peach, what are you doing? ¿Quién juega en emulador para hacer desplazamiento? ¿Quién juega en emulador? ¡Pitch, con cuidado! ¡Cuidado! ¡Corre, corre, corre! ¡Pitch, maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Pitch, métete para allá! ¡Avanza, avanza, avanza! Por fin ¿Sí? Sí ¿Superamos esta mierda? Sí Oh, Dios mío, Jesús Todopoderoso Oh, no Hay un punto de guardado Así que voy a asumir que sí ¿Funciona? A ver ¿Punto de guardado o guardando? Ah, puta, me pasé ¿Me pasé, po? ¿Te pasaste, po? Por supuesto ¿Pero por qué? ¡Ah, ya! ¡Qué peligroso! ¡Deberías ir a salvarla! ¡Ah, algo tan grande es imposible! ¡Vayan a salvar a su princesa! ¡Vayan a su princesa! ¡Susupro princesa! ¡Eres Mario, ¿verdad? ¡Es verdad, menos mal! ¡Mario, Luis, socorro! Vamos, Seba, tú puedes Believe in you Do you believe in yourself? No Tenemos un problema Oh, no le hice nada ¿Cómo puedes hacer eso? ¿Qué cosa? Supongo que ahora con los martillos sin más daño ¿O no? Bueno, no le hago nada con el salto Y acá ¿Le hacías más daño con los martillos nuevos o no? O sea, sí, no No entiendo para qué los quería entonces O sea, sí, pero es que el salto del tanto le... Es que también subió su defensa Si tuvieran los martillos viejos, le haría un menos Ah, ya, 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 ya Tiene sentido Mi meta personal es que no lleguemos a la hora A las dos horas, digo Pero sí, me encanta hacer videos de dos horas ¿En serio? Sí La otra vez me dijiste que era mucho O un capítulo normal del show ¡Los tres RPGs! Ah, ah, bueno Ah, pero igual De hecho, tengo la secreta esperanza de que para el capítulo final La parte 5 Hagamos cuatro horas de transmisión ¡Oh, my God! Digo, claro, por supuesto Con dos dibujos del Arturo ¡Oh, my God! No Digo, claro ¿Por qué no? Siempre una idea ganadora Se va No, 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 no No, no, es por ser lindo ¡Ah! ¡Ese juego! Me acabo de dar cuenta ¿Qué cosa? ¿De qué cosa? Estoy haciendo esto mal ¿Por qué? Tú me vas a paracularme Mira, mira, mira Tiene que seleccionar arriba ¿Y por qué? ¿Qué pasa si le pegáis a él ahí abajo? Es que si le salgo arriba Le puedo hacer más daño después abajo Ah, pero eso no Eso es lo de hielo Ah, bueno ¡Jo! Parapapapapapapa Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapa Ah, ¡jej! si te diste cuenta ahora y Luigi también tiene la misma edad de Mario ah no es verdad que Luigi es adoptado es que te digo que el canon de Luigi de Mario y Luigi ha cambiado tanto que ya no sé no, 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 no no, sí, pero yo te estoy preguntando del actual, actualmente no, no sé, actualmente no tengo idea pues me dijiste actualmente Mario tiene 26 eso sí, porque es el último que dijo Miyamoto pero con respecto a si se conocieron, si son hermanos no tengo idea ¿qué fue eso? ¿está envenenado? está envenenado veneno funciona igual que en todos los RPG perdí HP todos los turnos perdí HP todos los turnos perdí HP todos los turnos tiene como frío, está como agripado más que más que más que más que envenenado escuchaste que tenía como escalofrío lag como escalofrío cosa que yo también tengo en este momento se viene chiquillo, se viene nueva saga la saga de los fríos de Artur se envenenó ¿cómo funciona esto? igual que todos los RPG pudieron ser 30 de turnos algunos no por ejemplo en el Golden Thun tenís que quitarte a tu mismo el veneno después a la salida de la batalla en el Pokémon también no ah, pero si son los RPGs malos y ahora es donde Artur me va a pegar auxilio, auxilio ¡ah! estoy siendo atacado ¡au! esquiva eso en esta casa no se habla mal ni de Golden Thun ni de María José Quintanilla ¡oh! dos niveles, buena ¿María José quién? Quintanilla mi amor platónico ¿no está desaparecida? ¿no? trabaja en mucho gusto ¿está viva? está viva viviste y coliando y más hermosa que nunca un saludito para María José Quintanilla que la adoro con toda mi alma pero Arturo la quiere invitar al show la quiere invitar al show por favor ven por favor noticéame Mario, Luigi gracias por salvarme parece que le han ganado oh, se vano por favor te lo suplico había un monstruo bloqueando la entrada a la ciudad muchas gracias y ustedes hicieron ya me voy a salir ya me voy a salir ya me voy a salir me voy a salir Mario, Luigi os estaba esperando he recibido el mensaje montados en el ascensor del fondo rápido y ustedes son no fufufu estoy deseando ver cómo es esta ciudad será divertido tengo la sensación de que no va a ser tan divertido como ella espera que sea mejor que no pinces a pinche te cuentas que este juego me da tanto alegrías como decepciones ¿por qué? porque la música aquí sí conocen a Luigi no confío en esos hongos no confío no no se va no confío que no se vaya no confío no, si están en buenas manos se va no confío en esos hongos ¿tú sí? ¿y tú Luigi? ¿esta vez no te has quedado cuidando de la casa? que mal no confío en esos hongos no confío para nadie en esos hongos se va a cometer un grave error dejando a la princesa con ellos tú tranquilo yo nervioso chico con tu guardao si no veo que nada más lo puede pasar Lily Champiñón ascensor se va no confío en ellos se va no confío en ellos ¿por qué? no se están desconfiados ¿quién es lo peor que puede pasar aquí? no sé dime tú o sea o sea este juego ya bastante bienvenido gustaría jugar si conseguís una puntuación guay os daré un champiñón invencible a ver esta madre un champiñón invencible acá arriba ¿quieres jugar? te va un champiñón invencible un champiñón invencible bienvenido este es el juego bigote astral es que no si superáis 200 puntos os daré un estupendo premio es que no pulsad start para ver las reglas del juego mucha suerte ¿qué tenéis que hacer exactamente? eso ah Wintendo Wintendo ¿y en la derecha a la izquierda ¿cuándo? cuando Ropuli tiene la bomba en el accidente ¿sólo tenéis de oportunidad? ¿sólo tenéis de oportunidad? no si le cae una bomba en la de la izquierda se agariza y se agariza en la de la derecha ¿cuánto puntos tiene? 200 ¿de más que alcanza? calmado calmado ay que bacana el juego pero está ahí ah ya lo tení me decís algo perdón oh que bueno que bueno que bueno el concepto del juego me gustó me gustó felicidades habéis alcanzado los récords ¿cómo vamos con el dibujo Arturo? eh vamos a ver me falta la corona me falta el vestido y esas cositas y termino ah perfecto wow una puntuación estupenda toma te lo mereces tienes un champiñón invencible ¿y para qué sirve? ok Mario se lo acaba de comer oh no es delicioso eso no puede ser bueno eso no puede ser bueno Mario ¿cómo? ¿cómo se te encuentras? vaya está un poco verde tiene mala cara la verdad para mí son síntomas de juditis 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 no hay ninguna duda muchos turistas la contraen porque no están acostumbrados a la comida de aquí se va a la calle ¿eh? ¿por qué? no da lo mismo entonces ¿se pondrá bien? si tuviese el antídoto lo curaría pero se me ha acabado si no hacemos algo en tres días será una judía ¿qué vamos a hacer? es bastante peligroso pero al oeste de esta ciudad existe un lugar al que llaman ruinas revisotadas dicen que lo más recóndito crece una hierba mágica es una hierba antídoto contra la juditis ay 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 me duele me duele ¿puedes ir a las ruinas revisotadas por mí? oye estudios recientes indican que terribles monstruos se han hecho fuerte en las ruinas cuentan que no hay ningún superviviente de estos ataques es lo único que se dice Luigi, ¿aún quieres ir? esto es a mucho miedo pero tú eres Luigi no te pasará nada ¿verdad Luigi? no te va a pasar nada ¿verdad? esto es por Mario ¿verdad? ¿irás? ¿verdad? esto es amor fraternal tu cuerpo siente el miedo pero el amor es poderoso Luigi eres nuestra única esperanza date prisa y vuelve con el antídoto no puedo saltar no puedo saltar ningún ataque estoy aterrado pobrecito no, Luigi no vayas si no querís ¿pero tengo que salvar su hermano? a la mierda madre ¿lo puedo guardar? ¿me querís huevear? ¿lo puedo sacar? ¿qué vamos a hacer? save the state save the state save the state no, no hay algo hay algo que hacer aquí tenía que ir por aquí se hizo por acá porque es el único camino por el que puedo avanzar sin saltar no, no no, no hay aquí ¿veis que no confío en ninguno de los hongos de ahí? acá 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 aquí te encuentras mejor estás vestido igual igual que Mario ¿acaso eres un fan de la superestrella? si es así te convertiré en Mario ciega los ojos no eso no va a pasar a partir de ahora no tú eres Mario tú eres Mario te enfrentarás al mal con sus saltos sin par eres el superhéroe eres Mario a ver a ver ¿te sientes así como un poco Mario? eres Mario te estás convirtiendo en Mario cada vez más Mario casi Mario casi casi Mario te voy a decir algo si ocurre lo que pienso que va a ocurrir me voy a enojar mucho con el juego ahora puedes abrir los ojos ven aquí por si te ocurre tu ropa son rojas eres Mario ¿qué acaba de pasar? me hipnotizaron para creer que era Mario y así no tener miedo pero Luis no estoy ¿a dónde tengo que ir? ¿está allá? no puede ser ¿dónde tenés que ir? estoy acá y tengo que ir allá che tu máquina me hizo pique tiene que haber una tubería por acá me voy a pegar el pique de vuelta después ¿te queda una tubería? ¿dónde está la tubería? me voy a guardar no, Luigi tiene que seguir siendo Luis yo quería terminar el capítulo con Mario enfermo para dejar el cliffhanger puta, perdón perdona ya se me va a apurar tranquilo yo te dije una tubería en alguna parte no puede ser que tenga que despegarme todo el pique de vuelta pero adelántame algo ¿qué? no tengo que confiar en los hongos, ¿cierto? no, sí, los hongos están bien ¿de verdad? sí ah, ya me acordé ¿dónde está la tubería? y necesito a Mario para llegar a ella pero no tienes a Mario no ese es un problema entonces tienes que ir a patita qué flojera pero se va a la aventura la aventura qué aventura la aventura la aventura fue un error aventura was a mistake lindo Mario ahí está la tubería ahí está la tubería voy a saltar con Mario ¿por qué no viene aquí primero? ¿podía ir? sí bueno, tendría que entrar a la sala de juegos al tiro ya, qué flojera ya, qué flojera ya, qué ya, qué que no queda de otro ¿qué es el Valle? ¿qué es el sí? bajando bajando subiendo subiendo me gusta como dice THUNDER 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 ¿THUNDER CAST? THUNDER 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 Seba, yo te quiero dar las gracias en línea así en online en frente a todo porque gracias a ti estoy desarrollando una habilidad para pintar ¿en serio? sí estoy desarrollando como un estilo que me gusta y no es chiste, me gusta qué bueno pero no es como que fuera gracias a mí si o sea, si tú no me dijeras agargamos el show donde tú dibujas y yo juego yo no pinto ¿en serio? sí ¿por qué? porque soy así de flojo para pintar oh, ok ¿y si te dijera un día así como Arturo pinta? no no, que baja, no ¿qué es esto? ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? ¡ay, estoy aquí! ¿dónde está ahí? ¿ya llegaste? sí puta, yo ya veía cincuenta capítulos más tratando de llegar pero Luigi, tú no tienes que pretender ser tu hermano, tú eres tú, tú eres bacán por tu cuenta se lo está pretendiendo, está hipnotizado para olvidar que tiene miedo porque él se ve a sí mismo como Mario y no es Mario, él es Luigi es tan bacán como Mario pero él quiere ser como Mario ese es su sueño, ser tan bacán como su hermano pero no es la idea él tiene que ser tan bacán como Mario, pero siendo Luigi ¿y qué es en este momento? porque está hipnotizado para eso no es la idea ¿qué semana que tenéis que hacer, no cacho? completar el... completar el puzzle a ver... no he puesto atención rojo no casi le pegáis el rojo se reinicia se reinicia ¿lo completaste? sí como que te van a dar algo bacán voy a abrir la puerta de la ruina para encontrar la... el antídoto ¿como se la arreglan estos cosas para ser larguísimos? hueón, la cagó ¿un RPG de Mario? nada, no puede ser tan largo no lo sé no es el de la... no lo harán pero no lo harán doctor, hemos terminado la operación ¿sí? sí pegamos un Michael Jackson pasamos de eso a eso Pero tú cachai que Michael Jackson no superó Porque quería Fue el papá, ¿no? No, no, el loco estaba enfermo El loco tenía una enfermedad Que hacía que la piel perdiera el pigmento Y se le veían unas manchas Horribles Entonces el loco Se Se superó después Porque sobre blanco no se veían las manchas Ya No tenía ni idea de eso No tenía ni idea No, para nada Puta la weá, que penca, güey Bueno, y para eso sumarle que Michael Jackson Todo en infancia es super penca, güey Bueno, quedamos en la entrada de las ruinas risotadas Con Luigi's Adventure Luigi's Adventure Puta, a esta altura el Luigi iba a terminar Sobrepasando a Mario Nidor Ya van como dos veces donde es wey Con puro Luigi Esto fue el show de juegos y dibujos Especial Operación en cuerpo y labios Operación en cuerpo y labios Muchas gracias por su asistencia Arturo acaba de hacerle una operación completa Ahora, el problema es que la reina Ha tenido unas pequeñas manchas blancas Así que lo tuvimos que pintar ¡Ah, tío! Tres veces No se iba a ver bien de verde Sorry, en serio, perdón Pero no se iba a ver bien Podéis tratar de pintarlo de verde Para hacerle la comparación ¿No? ¿No? Espérate, si no me muero nada Sigo jugando No, si no me muero nada Sigo jugando Porrayes Puta, la matiz, ¿dónde está? ¿Por qué no puedo verlo? ¿Será porque tengo la capa bloqueada? ¿No? Capa equivocada Oh, no dice tal que no dice tal que ¿Qué, Seba? ¿Qué? No No, porque ese es verde radioactivo Pero es que verde Este verde tampoco se va a ver bien Se va a ver súper mal Ya Deja la batalla No puedo estar en medio de una batalla Bueno, termínala Yo insisto que podréis duplicar la capa de la piel Y tratar de pintarla de verde No, 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 no Solo para que el público pueda ver cómo queda Se va, me duele la mano Solo para que el público pueda hacer la comparación por su cuenta Y decidir a ellos que era mejor No, no, no se nota nada que está diciendo tiempo Sí, está diciendo tiempo ¿Qué quiere decir que sigue jugando? ¿Qué es malo que este puzzle? Eh, eh, ah Yo no ¿Cómo se le ocurre? Quiero terminar la relación Y irme a mi casa Y dormir Y, 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 y Si igual te dirás que no podés ir viajo Especialmente hoy día no te va a ir muy tarde Sí, sí, sí Ah, ah Vaig Probablemente Pudahua, pu Díste que hay mejor, weona No, estáis loco, mañando, tengo que ir a clase Pero te vas a ir desde acá o tenéis cosas que hay en tu casa Sí, tengo cosas en mi casa Pudahua Cómo eres tú Voy a la verdad aquí Muy lejos, motor, botonera Botón del puzzle Ya Esto fue el show de juego de dibujos Nos vemos el próximo miércoles con un nuevo capítulo Esperamos que ahora sí en vivo Y el próximo viernes con el final del mes de Mario Con el final lamentablemente del mes de Mario Lo disfrutamos Recuerden, es el mes de Mario Porque Mario tiene blanco, tiene azul y tiene rojo en su ropa Mes de la chilenidad Chile, 18 de septiembre Ahí acá tratan de hacer una conexión Y ocupen toda su imaginación El Arturo está justificando lo injustificable Yo decidí que fuera el mes de Mario porque si no Yo no pensé en nada de eso cuando lo decidí Y nos vemos la próxima semana Cuídense mucho y hasta luego ¡Cuídensela! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!